El debate que estamos dando hoy es un debate que los argentinos nos merecíamos largamente. Sin duda, es una de las grandes deudas que ha tenido la democracia. Un debate que ahora lo vemos con más claridad, fue siempre silenciado por factores políticos y religiosos. Porque nadie quería hablar de este tema, de una realidad que duele. Más de 40 mujeres mueren por año y miles se ven obligadas a abortar en la clandestinidad. Porque tenemos que ser sinceros y dejar la hipocresía de lado. Los abortos se realizan, más allá que nos guste o no nos guste. Y más allá de que sea legal o ilegal. La criminalización del aborto ha fracasado. Con una vigencia de prácticamente 100 años de la norma que lo penaliza, se pueden contar con los dedos de una mano los casos que han llegado a los estrados judiciales por esta causa. Es una realidad cruel, porque se realizan de la peor manera posible. Con un grave daño para la salud de la mujer, con un grave daño en muchos casos para la salud reproductiva, y sobre todo un grave daño para la salud moral de esta mujer. Nunca se sale indemne de estas experiencias. Eso lo tenemos que tener claro. Y más allá de que existen muchos métodos, muchos mecanismos que deberían evitar, lo cierto es que su implementación va a llevar mucho tiempo, y las muertes por abortos hechos en clandestinidad se producen día a día. El último caso, registrado el 6 de agosto en Santiago del Estero, una madre de 22 años murió por una infección generalizada a causa de un aborto clandestino. Esto está pasando ahora y es nuestra responsabilidad como legisladores resolver una cuestión que es de política pública de salud. ¿Por qué los argentinos miramos para el costado durante tantos años? La gran mayoría de los países ha resuelto este tema de salud pública. Hace muchos años, incluso países que tienen una reigambre religiosa muy fuerte, como España o Italia, de quienes en general descendemos en nuestro país. El gobierno tomó nota de un reclamo social que existía y que venía cobrando cada vez más fuerza. Todos fuimos testigos de la movilización que hubo el 8 de marzo pasado, el Día Internacional de la Mujer, donde el leitmotiv era la legalización del aborto. O sea, que este no es un tema que se haya impuesto artificialmente, es un tema que venía desarrollándose en el seno de la sociedad. Más allá del resultado de esta iniciativa, ha sido un debate histórico, donde pudimos contrastar argumentos sólidos y datos estadísticos que nos han enriquecido en las reflexiones que cada uno tiene sobre este tema. Tenemos que dar respuesta a una pregunta que es clave. ¿Vamos a consagrar el aborto legal o vamos a mantener sin alteraciones el manto de oscuridad sobre el aborto clandestino, eternizando la condena a miles de mujeres que se niegan a llevar adelante un embarazo en contra de su voluntad? Quiero compartir algunas estadísticas. Entre el 2010 y el 2014 se produjeron en todo el mundo alrededor de 25 millones de abortos peligrosos, casi la mitad de los abortos totales. Según un relevamiento de la Organización Mundial de la Salud, el 97% de esos abortos peligrosos se registró en países de África, Asia y nuestra América Latina. Nuestro continente tiene el registro más alto de abortos del mundo, 44 abortos cada mil mujeres contra 20 en Europa y 17 en América del Norte. Y es justamente una región en la que predomina la prohibición total o con excepciones para la interrupción del embarazo. En Misiones, mi provincia, más del 70% de las adolescentes menores de 19 años que quedan embarazadas declaran en el postparto que su embarazo no fue deseado. Muchas de ellas se niegan a seguir adelante con este embarazo. Y más grave aún, mi provincia tiene una de las tasas más altas de fecundidad en niñas de 10 a 14 años. De cada mil niñas de esa edad, en Misiones, 3,8 de ellas tiene un hijo, mientras que la tasa nacional es del 1,4, es decir, menos de la mitad. Y eso lo sabemos, en gran mayoría son producto de abusos. Una realidad similar vemos en los adolescentes de entre 15 y 19 años. En Misiones, la tasa de fecundidad para este grupo es del 87,1%, mientras que para el total del país es del 55,9. Y digo algo más, Misiones es la provincia con mayor cantidad de embarazos adolescentes de la Argentina. Son datos oficiales del Ministerio de Salud de la provincia. ¿Qué tenemos que hacer ante esta realidad? ¿Vamos a obligarlas a sostener el embarazo a estas niñas, adolescentes y mujeres y dar luz en contra de su voluntad? Las convicciones religiosas o los mandatos confesionales podrán formar parte de la reflexión de aquellos legisladores que los tengan incorporados como componente de su estructura de valores. Pero personalmente y con todo respeto, no considero que deban ser determinantes a la hora de legislar para toda la sociedad. Y en un tema en que la preservación de la salud es el eje central de lo que estamos hablando. No podemos aceptar que los fundamentalismos nos impongan sus postulados de fe como si fueran verdades reveladas. No impulsemos una legislación para que pacifique nuestra conciencia o para que quedemos bien con los factores de poder que operan en nuestras provincias. En aquellos países donde se legalizó el aborto, los resultados fueron claramente favorables. En Uruguay las muertes maternas por esta causa prácticamente cayeron a cero. Queremos impulsar la ampliación de derechos porque ahora las mujeres que no se avienen a continuar con la gestación tienen restringidos sus derechos para decidir. ¿Son las personas gestantes sujetos de derechos de segunda categoría? No es lo que sostiene la jurisprudencia local e internacional. Las sociedades avanzan a partir del reconocimiento y la ampliación de sus derechos. No vayamos en contra de una tendencia que es mundial. Legalizar el aborto no significa obligar a nadie a abortar. No quedemos prisioneros de falsas premisas. Nadie quiere que una mujer pase por este trauma. Sería deseable que ninguna mujer aborte. Pero insisto, es una realidad que más allá de nuestra voluntad se constata en la práctica. Muchos de los senadores que estamos aquí debatiendo, aún con posturas diferentes, coincidimos en que no debe haber cárcel para una mujer que se practica un aborto. Pero despenalizar tampoco es suficiente. Es necesario que el aborto seguro no sea solo un recurso al alcance de las que más tienen y siga dejando al margen a los sectores más vulnerables. Personalmente, y siendo muy respetuoso de todas las opiniones que se han vertido, tanto en los plenarios como en el recinto hasta ahora, creo que cuando hablamos de la constitucionalidad tenemos que tener en cuenta que de acuerdo a nuestra Constitución, el organismo que interpreta las normas, las leyes y la Constitución, es la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia, en el caso FAL, ha dispuesto que el aborto en ciertas condiciones no es inconstitucional. Por lo tanto, señores senadores, señor Presidente, creo que este es un debate que no tiene marcha atrás y que se apruebe o no el aborto legal en esta sesión, seguramente la sociedad va a avanzar en este sentido en los próximos años. Creo que tenemos que rescatar el valor del debate, el valor de la seriedad, el valor de la contundencia de los argumentos que se han vertido y sentirnos orgullosos de ser protagonistas de este momento. En lo personal, porque esto no es una cuestión de bloque ni de partido, voy a apoyar la despenalización del aborto y su legalización con las modificaciones que se han introducido a partir del aporte de los tres senadores por Córdoba. Quiero, antes de terminar, solidarizarme con todos aquellos que han sufrido agravios, escraches y infinidad de manifestaciones por haber expresado una posición al respecto, de uno y otro lado, pero fundamentalmente y particularmente con dos compañeras del Senado que han tenido la valentía y la honestidad de expresarse, y me refiero a Gladys González y a Laura Rodríguez Machado que particularmente han sido ofendidas en su honor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, señor Senador. Senadora Pilati tiene la palabra. Señor.